Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y yo estoy embobado con la presentación anterior, así que con qué cara o hablo yo ahora de objetivos políticos de la Comisión Europea y interviniendo después de Cristina Galag, bueno, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que yo espero que las preguntas difíciles se las habéis hecho a ellas y que también, bueno, sabéis, el tema está introducido, ¿no?, lo que es la Agenda 2030, pero también una cosa potencialmente peligrosa y es que ahora sabéis más. Entonces, si me hacéis preguntas a mí van a ser más difíciles. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se nos da. El contexto de lo que yo voy a hablar esta mañana, ¿no?, y es sobre el documento de reflexión que ha presentado la Unión Europea, al hilo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos ya los habéis visto con la alta comisionada y el contexto de la acción europea, pues, se encuadra en esto que estáis viendo, ¿no? En 2015 se adoptan los objetivos por parte de Naciones Unidas y en 2016 la Comisión Europea, pues, saca una comunicación, adopta una comunicación para empezar a preparar el camino hacia cómo conseguirlo, ¿no? En 2017 una carta de intenciones, también se establece una plataforma de alto nivel y, al final, en enero, hace menos de un mes, pues, se adopta el documento que se llama un documento de reflexión hacia una Europa sostenible en 2030, que se presentó aquí en Madrid por el vicepresidente Timmermans. Ahí veis con la alta comisionada y con mi jefe en la sede de la representación de la Comisión Europea aquí, ¿no? Este documento se engloba en lo que fue la gran reflexión europea de 2017. En 2017 la Comisión, después del, digamos, del shock que fue el Brexit, después del 60 aniversario de la Unión Europea, que fue en marzo del 2017, pues, prepara, se plantea una serie de reflexiones. Y en marzo publica un libro blanco, que es un libro en el que va a dar una visión sobre el futuro de Europa. No sé si había oído hablar, se habla mucho del futuro de Europa. ¿Qué queremos hacer con la Unión Europea? ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces hubo una serie de papeles de documentos de reflexión. Uno sobre la defensa y la seguridad, otro sobre el pilar de derechos sociales, sobre las finanzas, sobre la globalización. Pues una serie de papeles, de documentos que sirvieron para informar el debate. Y el último de ellos, podríamos decir, que es este documento de reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos, pues ya los conocéis, son estos, ¿no? Son 17, con 169 medidas específicas. Yo animo a visitar la página web de los objetivos de desarrollo sostenible, porque vais a ver ahí el objetivo general, el objetivo específico y los indicadores. Es decir, esto no está puesto así, bueno, no queremos ser pobres, no queremos erradicar la pobreza, sino que hay unos indicadores y unos objetivos, ¿vale? Entonces, es una cosa mesurable, ¿no? El documento de reflexión lo que busca es lanzar el debate entre los ciudadanos. Entonces, esa labor de dar visibilidad, que hablaba la alta comisionada, por una parte, por supuesto, informar a la sociedad, pero sociedad civil, gobiernos, instituciones. Y en clave europea, fijaos, ahora estamos el 28 de febrero, día de Andalucía. Dentro de dos meses hay elecciones en España. Dentro de tres, elecciones europeas. Después de esas elecciones europeas, se conforma una nueva comisión. Y entonces, este documento busca que en 2019 se produzca una reflexión que lleve a que las prioridades de la nueva comisión vayan en el mejor camino posible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en verano habrá una agenda estratégica de la Unión Europea. Y en junio, perdón, y a final de verano esperamos tener las prioridades de la próxima comisión europea, que empezarán a trabajar en noviembre. ¿Dónde están los Estados miembros y la Unión Europea con respecto a los objetivos? Pues, fijaos, hay siete Estados miembros entre los diez mejores en el ranking, pero hay bastante desigualdad. Bueno, también están todos los países de la Unión Europea, 27, están entre los 50 primeros. Pero en algunos objetivos lo estamos haciendo mejor y en otros peor. Empezando por los que lo hacemos mejor, pues el tema de la sanidad y erradicar la pobreza. Ahí están, los índices dicen que estamos muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de desigualdades, pues no. Aquí se ve mejor. Si veis, la punta de la flecha sería el progreso. Pues vemos ahí el objetivo 3, 4, que son salud y bienestar, educación de calidad. Estamos muy bien, pero veis como el objetivo número 10, que es el que hace referencia a las desigualdades, no solo interna, sino entre Estados también, pues no está tan bien. Hay mucho por hacer. Ante esto, la comisión, ¿qué se plantea? Pues se plantean cuatro grandes áreas, cuatro grandes oportunidades y retos. Y cuando hablamos de oportunidades, pensar siempre que estamos también monetarizando. Es decir, no solamente es un tema medioambiental o social, sino que hay un interés económico ahí. Va todo junto, ¿no? El primero de ellos, yo creo que habéis hablado un poco esta mañana ya, de la economía circular, ¿no? Para entenderlo muy sencillamente, la idea es pasar de una economía lineal, tenemos materias primas, producción, consumo, residuos, y ahí se acabó, a una economía donde tengamos materias primas, producción, consumo, materia prima secundaria, ¿vale? Y gestión de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es el círculo, lo vemos aquí, ¿no? Entonces, puedes pasar. Entonces, la base aquí, pues veis los beneficios que tenemos, ¿no? Tenemos beneficios medioambientales porque hay menos residuos, porque se racionaliza también lo que hace la gestión de los mismos. Y también consumimos, y esto es lo más importante, una de las cosas más importantes, reducimos el consumo de recursos. Ahora mismo estamos en, le estamos consumiendo recursos de 1,7 planetas, entonces es urgente cambiar nuestro modelo. Pero como hemos visto, pero también es una oportunidad de crear empleo, de crear riqueza, ¿no? Entonces, en el futuro se está apostando bastante, o se va a apostar mucho por la economía circular. Ya se hace, desde 2015 la Comisión lanzó un paquete de medidas sobre economía circular, con una serie de acciones y planes de acción, y en el futuro probablemente también con una financiación específica. Segundo punto, la comida. No sé si sabéis que el 20% de la comida que se produce se tira. De hecho, el 20% de las comidas que se compran en supermercados, uno acaba tirándolas. Entonces, necesitamos un sistema de producción agrícola más racional, que nos ayude a tirar menos cosas, a aprovechar más. Entonces, la reformulación de la política agrícola común va en este sentido. Se va a primar la sostenibilidad. Entonces, es decir, desarrollarnos de una forma que no hipotequemos nuestro futuro, ¿no? Si queremos una idea o una definición de lo que sería el desarrollo sostenible. Ahora mismo, un momento también muy importante, porque se está discutiendo del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Veis, estamos en un año verdaderamente importante, ¿no? Con las elecciones, con la nueva comisión, con el marco financiero, que va verdaderamente a dar forma a los próximos años. Aquí tenemos una gráfica sobre el porcentaje de tierra destinada a la agricultura orgánica. No es mucho, estamos por debajo del 7, más o menos, por ciento. Pero, si miramos desde 2005, pues, se ha doblado. Esto se hace pensar que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Que vamos a fomentar la agricultura orgánica, a fomentar lo que es la agricultura con el respeto a los valores climáticos. Y esa es una segunda oportunidad, un segundo reto que la comisión se plantea. Tercero, Emilio antes hablaba de los edificios, ¿no? Bueno, pues, energía. Edificios y movilidad preparados para el futuro. Cuando hablamos, los edificios son responsables de un 40% de las emisiones. El transporte, el 27. Pues, entonces, ¿dónde priorizamos? Pues, en edificios y en transporte, para bajar las emisiones con efecto invernadero, ¿no? También, la energía limpia es una oportunidad. Entonces, aquí vemos en el slide, ¿no? Por ejemplo, se habla de aquí a 2030 se pueden crear 900.000 puestos de trabajo, ¿no? O se pueden ahorrar 300.000 millones de euros al año, si se reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, veis, siempre hay, siempre son los tres puntos. Social, medioambiental, económico. Esta gráfica muestra dónde estamos en cuanto al objetivo del 20% de cuota de la energía, 20% de energías renovables en el total de energía que consume un país, ¿vale? Entonces, España está por ahí, por el medio, todavía, los puntos amarillos son aquellos países que ya han llegado a su objetivo. Y los rojos, pues, todavía a los que les queda un poquito, ¿no? España todavía no está en amarillo, pero, bueno, le queda poco. Ha habido una evolución. Un inciso, os diré, por ejemplo, os diré que cuando hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, si no tenemos indicadores y si no tenemos objetivos específicos, aquí cada uno hace, al final la política no se lleva a cabo. Entonces, es importante medir, es importante fijarse en unos objetivos que sean obligatorios, ¿no? Entonces, de ahí el afán muchas veces en supervisar, en coordinar, en establecer estrategias comunes y objetivos comunes. Finalmente, el cuarto reto son las personas, ¿no? Y es garantizar la transición socialmente justa. Es decir, vale, queremos energía limpia. Tengo una región que vive del carbón. ¿Ahora qué? Digo, no, no, carbón no, que es sucio. ¿Y ahora qué hago con esa gente, con esa región, económicamente? Le tienes que garantizar una salida. Entonces, ese cuarto punto es absolutamente importantísimo, ¿no? Vale, entonces tenemos ya los objetivos, tenemos las oportunidades. Y ahora decimos, bueno, vale, ¿y cómo lo conseguimos, no? Bueno, pues estas son las distintas políticas sobre las que no debemos olvidar. No debemos olvidar, quiero decir, no solamente el apoyo político, sino la inversión. Pues hablamos de educación, formación, ciencia, tecnología. Todo esto necesita que avancemos en investigación, que avancemos en innovación. La finanza, la fiscalidad, también es muy importante. Responsabilidad social de las empresas. Es un punto básico, ¿no? Es decir, las empresas cada vez que sean más responsables socialmente. El comercio abierto y basado en normas. La Unión Europea siempre apuesta por el multilateralismo. Es decir, queremos, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, esto no tiene sentido en Madrid, en España, en Europa, si me apuráis. Es una cosa que tiene que tener impacto global. Entonces, la Unión Europea tiene que trabajar a nivel global. Buscar ese multilateralismo. En lugar de retirarnos de la escena internacional, avanzar y tomar más aún el liderazgo, ¿no? Finalmente, pues la parte de gobernanza y coherencia de las políticas. Estado de Derecho, democracia. Es muy interesante ver la relación entre la libertad, los Estados de Derecho y democráticos, y la innovación. Están íntimamente relacionados. No suele haber países, vamos, los países que más innovan suelen ser aquellos que son más democráticos y que tienen un mayor respeto por el Estado de Derecho. Dejo eso ahí solamente. Siguiendo esta lógica, vale, ya sabemos los objetivos, cuáles son las oportunidades, cómo lo podemos conseguir, y entonces, ¿qué hace el papel de reflexión? Pues, fijaos, la Comisión Europea siempre utiliza esta estrategia. Y dice, bueno, en vez de tomar la decisión, nosotros vamos a lanzar el debate y que nos digan lo que hacer. Y entonces, a la hora de hacerlo, decimos, bueno, pero no vamos a decir, vamos a dar unas pistas. Entonces, ¿qué hace? Y le gusta mucho a los compañeros en la dirección general que se ocupa del estudio de impacto, lanzar escenarios, ¿no? Pues, ¿qué es un escenario? Pues, las posibilidades de actuación. Entonces, el documento de reflexión presenta tres escenarios. El primero, hacemos una estrategia global a nivel europeo, en materia de objetivos de desarrollo sostenible que oriente todas las acciones de la Unión y de los Estados miembros. Entonces, los objetivos tienen un gran respaldo político por parte de las instituciones, también por parte de los Estados miembros. Y entonces, esto sería dar un paso más. Vamos a crear una estrategia común. ¿Qué significa eso? Significa que comisión, consejos, parlamentos, las instituciones europeas se van a involucrar, que los Estados se van a coordinar, que se van a establecer objetivos intermedios, no a 2030, sino antes, antes, y que va a haber un seguimiento serio, ¿no? Y mecanismos de seguimiento tipo, pues, no sé si habéis oído hablar del semestre europeo, que son un seguimiento que se hace a las políticas económicas de los distintos Estados, pues, ¿por qué no hacerlo también a nivel de objetivos de desarrollo sostenible? Este sería el escenario 1, ¿no? Los pros de este escenario, pues, que crea una posición, una visión muy positiva, esto es muy importante, porque también tenemos que concienciar al resto del mundo sobre el tema, acreciendo a las posibilidades de que se consigan, efectivamente, como decía, si no se fijan objetivos concretos, si no se hace el monitoreo, si no se obliga, pues, la cosa muchas veces queda en papel mojado, ¿no? Y enviar una fuente, una fuerte señal a nivel internacional, que es muy importante, ¿no? Los contras, cuando hablamos de grandes estrategias, tenemos el riesgo de perdernos en el cómo, bueno, pues, cómo enfocarnos demasiado sobre la estrategia y poco sobre las medidas concretas. También hay el riesgo de que una estrategia global no se ajuste a los intereses de cada uno de los Estados, en fin, eso siempre ocurre, ¿no? Escenario 2. Seguir como estamos, es decir, la Comisión Juncker, que empezó en 2014, cuando se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace un esfuerzo porque todas las políticas, de forma transversal, contribuyan a ellos. En el documento de reflexión hay un anexo donde se explican todas las iniciativas de la Comisión Juncker bajo cada uno de los objetivos. Entonces, había una pregunta esta mañana a la alto comisionada y ahí se ve perfectamente cómo iniciativas políticas pueden contribuir, ¿no? Entonces, sería un poco seguir haciendo, seguir trabajando así. Los Estados siguen siendo libres, en el sentido de, o digamos que no hay una coordinación central, cada Estado va a aplicar la estrategia que quiera y desde la Unión Europea las políticas se van a imbuir de los objetivos, pero sin una estrategia global y sin, digamos, un contexto más coercitivo. Los pros, bueno, pues nos centramos en prioridades estratégicas, en el valor añadido. Podemos ser más eficientes desde el punto de vista europeo, pero luego vamos a ver los dos contras, ¿no? Que es precisamente si llegamos a conseguir esos objetivos, ¿no? La toma de decisiones más rápida, no tenemos una estrategia global, entonces es mucho más sencillo. Los contras, pues es difícil garantizar la coherencia de las políticas nacionales y europeas, riesgo de incumplimiento de compromisos, en fin, sobre todo yo diría que el riesgo de incumplimiento de los compromisos. Finalmente, el estadio 3, el escenario 3, que sería vamos a centrarnos en el exterior. La Unión Europea está muy bien, estamos en una situación privilegiada, estamos mejor que el resto del mundo, bueno, pues vamos a promocionarlo. Entonces, lo incluimos en nuestra política exterior de una forma más visible, con los acuerdos comerciales y con las negociaciones multilaterales. Los pros de este escenario, bueno, pues sería concentramos los recursos en los países más necesitados y también la acción exterior es más coherente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los contras, sin embargo, bueno, pues que nos vamos a fijar en el exterior y quizás vamos a ser complacientes con el interior, ¿no? Se pierde la posibilidad de desarrollar una visión positiva del futuro de Europa centrada en la sostenibilidad, ¿no? Si vamos solamente a la política exterior, bueno, pues corremos el riesgo de no avanzar nosotros. Estos son los tres escenarios. Resumiendo lo que busca la Comisión en este momento, primero, daros la idea de, con el documento de reflexión, los objetivos de desarrollo sostenible están ahí, la Unión Europea apuesta por ellos al más alto nivel y ahora mismo la discusión no es si vamos a por ellos o no, sino cómo vamos a, cómo lo hacemos mejor. Es el primer punto. Segundo punto, yo animaría a conocer sobre los propios objetivos y las medidas concretas. Es muy interesante. También como un juicio crítico a la hora de valorar, bueno, pues las políticas, ¿no? Nosotros estamos en campaña permanente de elecciones este año, bueno, pues también, ¿por qué no? Mirar los objetivos de desarrollo sostenible como un elemento más para saber valorar las distintas opciones, sobre todo también de cara a las elecciones europeas. Y, en fin, y al fin y al cabo, bueno, pues, concienciar a todos de la importancia de los objetivos y de la disponibilidad de las instituciones, bueno, pues para tener, recibir todas las contribuciones posibles. Y yo me paro aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.